Cinco lomas, country de montaña. Este emprendimiento está situado en el noreste de la ciudad, en un entorno jerarquizado por countries como el Bosque, Lomas de la Carolina, Las Delicias y La Rufina. Las vías de acceso son por la ruta a la calera o recta a Martinoli y está ubicado muy próximo a los clubes Tala y La Tablada y además cerca de los colegios La Salle, Alemán, Del Carne, entre otras instituciones educativas. Cinco lomas posee una superficie total de 60 hectáreas divididas en 270 lotes y 14 hectáreas de amplios espacios verdes. Los terrenos tienen entre 800 y 3.000 metros cuadrados. Este country de montaña cuenta con los servicios de agua de red, gas natural, alumbrado público, calles pavimentadas, recolección de residuos y teléfono. Además ofrece la seguridad de cerco perimetral, control de accesos y guardias itinerantes. Posee una infraestructura de primer nivel donde encontrará diferentes estilos de viviendas. Todas de alta categoría, además de un cómodo clubhouse con pileta, salón de usos múltiples y áreas recreativas. Tiene escrituración inmediata. Cinco lomas, country de montaña, es un agradable refugio natural cerca de la ciudad. Representa la posibilidad de vivir con todas las comodidades que brinda la urbanización, pero rodeado de la naturaleza que se preserva entre los pliegues de la montaña. Comercializa. Inmobiliaria Mid, Avenida General Paz 7, 424 44 44, www.mid.com.ar Hola, muy buenos días. Hoy quiero ofrecerles este inmueble que se encuentra ubicado en el barrio Lomas de San Martín, a sólo 100 metros de Monseñor Pablo Cabrera y a 14 cuadras del centro. Este inmueble tiene 110 metros cuadrados cubiertos, posee final de obra, planos aprobados, por lo tanto está apto para crédito bancario. 110 metros cuadrados cubiertos, lote de 100 metros cuadrados. La propiedad presenta todos los servicios, cloacas, teléfono, cable, gas natural, alumbrado público, seguridad privada, transporte urbano e interurbano. Frente a terreno parquizado privado de 2 hectáreas, a 10 cuadras del shopping de Villa Cabrera y 20 cuadras del complejo dinosaurio, a 12 cuadras del centro. Orientación noroeste-suroeste, excelente vista de la ciudad. La vivienda cuenta con dos plantas, en la planta baja, jardín, cochera, hall, living en desnivel, baño, escritorio, cocina comedor, lavadero cubierto, patio y escalera. En planta alta, estar, tres dormitorios, baño y balcón. Techo a dos aguas, tejas francesas, frente con rejas de hierro forjado, carpintería de madera, pisos de granito negro. Claudia Tosco, ventas, alquileres, tasaciones, administración, contratos, verificación de garantías. Castelar 346, Alta Córdoba, 471-4815. Resma LLC le asegura su próxima inversión en Miami. Roque Funes 1761, 481-9396-482-2017, www.resma-lc.com. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vasecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Sumarán, negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos, 2344, 476-1291, www.sumarán.com.ar. Ébano, vestidores, placares, cocinas, hiperconstrucción, Poeta Lugones, 476-8848, www.mueblesebano.com.ar. Edilicia Suez, el cuerpo y el alma en la construcción. Paraná 653, Córdoba Capital. Altagracia Country Golf. Acceso directo desde Ruta C45, a 5 minutos del centro de Altagracia, a 20 minutos de Carlos Paz por Autopista, a 30 minutos de la ciudad de Córdoba, junto a la cancha del tradicional Altagracia Golf Club. Altagracia Country Golf es una nueva propuesta inmobiliaria que gracias a su exclusiva topografía logra combinar sierras, lomadas y amplias visuales, dando por resultado un emprendimiento único con todo el estilo y la distinción de la zona más privilegiada de Altagracia. En Altagracia Country Golf sos dueño de las visuales más importantes que el golf y las sierras te ofrecen. Mañanas, tardes y noches únicas garantizan un paisaje soñado para vivir. Vigilancia a las 24 horas, perímetro cercado, dos ingresos controlados, sistemas de alta tecnología, 304 lotes de 1.000 a 2.000 metros cuadrados, increíble visuales al valle, infraestructura subterránea, cloacas, gas, integrado a la cancha de golf 18 hoyos de Altagracia Golf Club, calles consolidadas con cordón serrano, red de agua potable, viví más tranquilo, cerca de todo, elegí tu espacio, aire puro y golf todo el año, una imagen vale más que mil palabras, Altagracia Country Golf, te esperamos. Comercializa Juárez Beltrán, asesores inmobiliarios, 9 de julio 40, primer piso, oficina 14, 421 4400, o visítenos en Villa Belgrano y Villa Allende, www.juarezbeltran.com.ar En la posada del Kenti existen múltiples espacios de relax, indoor y outdoor. En alguno de ellos se detectan determinados estímulos externos planificados, y en otros estímulos externos propios de la naturaleza, representado en nuestro caso por el impactante paisaje serrano con su fauna, sonidos y aromas de campo tan particulares. Uno de los espacios de relax interno es la sala de video musicoterapia. La misma es única en su tipo, decorada con colores suaves e integrados al paisaje, desde el interior al exterior, con vistes espectaculares a las sierras del Valle de Punillo. Teniendo en cuenta el papel protagónico del agua dentro de este circuito Medical Spa, es importante mencionar que se utiliza agua pura en todo el recorrido, muy rica en minerales. Por último, dentro de este nuevo Medical Spa, el concepto innovador es la tarea del asistente, quien será una persona especializada y capacitada para acompañar al huésped en todo su recorrido. Es la persona quien guiará y brindará consejos sobre los usos de las diferentes áreas, para que la persona pueda aprender a tomar los diferentes baños, tomando las precauciones correspondientes en cada caso. Lo invitamos a conocer este nuevo espacio. Vamos a una pequeña pausa y en instantes seguimos disfrutando de Más Mundo Inmobiliario. Lumier, un nuevo concepto en eco hogares. Sin olor, sin humo, sin cenizas, sin instalaciones, sin chimenea. Casa Gazzoni, una empresa de trayectoria con 52 años en el mercado de la construcción. Presupuesto sin cargo, recibimos todas las tarjetas. Reparto en Córdoba Capital, 491-7279. Estética corporal y fisioterapia, licenciada María Andrea Najas. Rejuvenecimiento celular anti-aging. Virgen de la Merced, 2301-487-7807. La Posada del Kenti. Medical Spa and Resort. Más que salud, armonía integral para tu vida. www.kenti.com.ar ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bien. Ante todo, muchas gracias por haber venido hasta acá. Para mí es un placer inaugurar esta nueva oficina comercial que tal vez ustedes la vean un poco chiquita, pero que yo les aseguro que es sumamente cómoda. La atención es rapidísima y lo fundamental, la ubicación. Está bárbara la ubicación. Todos la tenemos a dos pasos de distancia. Bueno, no hay mucho más para agregar, así que los invito a conocerla. Por favor, si son tan amables, por acá. Señora. Ahora tenés una oficina de EPEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada, aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura, y mucho más. EPEC. Energía que crece. EPEC. 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 Y